El invitado de esta semana es un invitado muy especial, pero que mucho. Se trata del señor Sandro Morelli, es un gran empresario con un corazón muy grande, muy grande, que no le cabe, vamos, el corazón de ayudar a todo el mundo y dar muchos puestos de trabajo en esta época muy importante. Sandro Morelli, bienvenido una vez más a este estudio. Que sabe que es tu casa, que cuando quieras tú me llamas y tú vienes, que me encanta hablar. Sí, yo quiero mucho ayudar a Cudeca. Cudeca, claro, que cómo no. Yo, tú has ayudado a varios, hay que ayudo, pero Cudeca por mí es muy, muy importante. Importante por nosotros, por todo, por toda la Costa del Sol, por toda la Andalucía, porque es lo único que tenemos, que eso ayuda, tú lo sabes bien. Ayuda muchísimas, muchísimas personas. Niños, mujeres, hombres, gente que muere con cáncer, algo de eso. Es una organización que se debe ayudar. Porque si eso se tumba, parte de nosotros, de todo lo que vivimos aquí, en este país, así bello, se tumba. Realmente, estábamos hablando, Sandro, verdad, que tú crees, hay más gente buena que mala en el mundo, porque si hubiese más gente mala, no podría ser, o sea, ya lo habíamos destruido uno al otro. Ese es el problema, que la gente mal se sabe, la gente buena no se sabe, ese es el problema. La gente que es buena es siempre, pero la gente mal, son la gente, no sé, político, general, la gente, presidente, todo el egoísmo de la humanidad, las personas malas, siempre se sabe. Bueno, no se sabe, ¿verdad? Se queda, se lo vemos las noticias, son todas noticias nuevas. No tenemos noticias, nosotros, lo que se hace, no se sabe, eso es lo que yo muchas veces me enfado, porque es posible que nosotros, muchas veces tú escuchas esto por la humanidad política, hablo tanto tontería, tanto tontería, cosa importante. No debería ni de salir siquiera esas cosas, pero sí, por ejemplo, asociaciones, Cáritas, Cudeca, es que hay muchas asociaciones benéficas en el ámbito de lucro, que ayudan, ¿verdad?, el banco de alimentos, fíjate, muchas personas pasando hambre, y sobre todo un tema que nos preocupa muchísimo, nos da mucha penita, es los niños. Entonces, cuando toca la fiebre sensible de los niños, hay que colaborar, hay que ayudar. El niño es nuestro futuro, el futuro es de los niños. Yo tengo cuatro, tres nietos, uno adoptado, te digo una cosa, si tú pienses por un momento, en el mundo que nosotros vivimos ahora, cuando yo estoy hablando contigo, nosotros, el mundo se gasta billones y billones con armas atómicas, armas nucleares, submarinas que vienen 24 horas para destruir. Nosotros podemos destruir el mundo 50 veces, tenemos tantas, al mismo tiempo, no somos capaces de dar a comer a los niños del mundo. Cada minuto, un niño muere porque falta agua, comida y medicina. ¿Verdad? Y no somos conscientes de esto, ¿verdad, Sandro? ¿Más qué mundo? ¿Posible que no somos capaces de amar a la gente importante que nosotros, la familia, la humanidad, ayudar a uno con el otro? Nosotros gastamos dinero para matarse uno con el otro y no gastamos dinero para ayudar a los niños del mundo. Por eso tenemos que hacer un llamamiento, por eso está hoy Sandra Morelli aquí en los estudios para hacer un gran llamamiento que el próximo día 24 de este mes de noviembre, que será el domingo, este próximo, la gala, una gala que se... Yo hago una gala, tú lo sabes que yo le agradezco a Dios, muchas personas me han ayudado, tengo personalidad muy importante que es de Londra que me han mandado un balón del futbolista, la camiseta, todo esto. El Liverpool me ha ayudado, el Magist United, Karen Brady que es la dueña del West Ham Football Club, tengo personas de la Formula 1, un futbolista que me ha regalado la Chavá, o una señora me ha llamado y me ha regalado una cena a Grogford Casino a Londra, una cena a Londra, ¡Ah, allí el hombre! A Londra, muchas cosas, un amigo que me ha regalado dinero, ¿verdad? Es que tú también llevas muchos años con tu restaurante Villa Tiberio y tienes una clientela muy exquisita. Sí, muy selecto, sí. Son selectos y bueno, a la hora de que tú hagas una llamadita, bueno, que tengo esta gala, realmente. Te ayudan a todos, te digo la verdad, son muy amables. Imagina que tengo dos personas muy importantes que yo conozco que vienen con marido a Marbea solo para la gala. O sea, que tiene un mérito, ¿eh? Vienen aquí por el fin de la semana, vienen aquí viernes y se marchan lunes, vienen por la mía fiesta. Qué bien, ¿cuándo este año se va a hacer el día 24 por la noche en tu restaurante Villa Tiberio, que tú pones todo el servicio, pones todo el camarero, comida todo, ¿no? ¿Qué menú vas a poner para esta gala? Mira, yo hago menú, menú que es un aperitivo, primero, segundo, postre, café, licor, vino, todo incluido. El cliente paga 75 euros. Yo regalo 25 euros para cada persona, acuteca, ¿entiendes? El otro me lo tengo porque en mi gasto, el mío personal, lo mío personal no es tanto... No se puede dar tanto. Yo quiero ser pagado todo su dinero. Claro, la luz, todo. No, pues también, ¿sabes? Se debe pagar un tante cosas. Pues luego de regalar, viene mucho músico ahí. También, ¿verdad? Ah, que... Y yo regalo comida al músico. La parte divertida, el baile. Sí, viene al baile, viene a hacer músico que viene ahí y yo le regalo la cena, ¿entiendes? Y a los medios de comunicación también, ¿eh? Que me consta que también tenemos nuestro sitio siempre, 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 siempre. Es verdad, Sando. Ni es nada. Es verdad, o he comprado de una amiga inglesa y una famosa pitrice, he comprado un cuadro que es una maravilla, ¿cierto? Lo vedi. Y lo he comprado... Ella lo vende habitualmente su 800.000 libras. Yo lo he comprado a 205 libras. Es una mujer que vende flores al mercado, ¿cierto? Y yo lo he comprado y lo regalo a Cudeca. Ah, no. Es un buen regalo, ¿eh? Un buen regalo. Bueno, ¿qué me ofre más que dinero por Cudeca? Pues sí, bueno. ¿A vos ofre algo, un poco de champaña, botella de agua? Sí, algo especial porque es una fiesta muy bonita. Es que además de estar colaborando con una causa como es Cudeca, que hacen tantas cosas buenas, pues además de eso, se trata de que lo pasemos bien. Y en esta gala uno da dinero, pero también lo pasa bien, ¿no? Imagínate, en el mes de diciembre tú lo estás viendo en Navidad, si nosotros podemos ayudar, particularmente en el periodo de Navidad, una persona que está moriendo, y la familia, los niños, algo, en este periodo se debe ayudar. Porque yo pienso que en la vida, si tú no te ayudas, Dios no te ayuda. Claro que sí, ¿no? La vida es así, ¿no? Es como un bumerán, ¿no? Tú haces cosas, te lo devuelve luego la vida, ¿no? De una manera u otra. Y es estupendo porque la verdad es que Cudeca, yo siempre he escuchado hablar muy bien, ¿no? De este organismo de Cudeca, porque recogen, además tienen tiendas de ropa, por Marbella, y están muchas personas, muchas señoras voluntarias que ayudan cada año, ¿eh? También. Ellos tienen 200 personas, más o menos, que ayudan. Ellos son uno de estos que cada año ayudan. Claro, tú lo sabes, que hacer organizar esto no es fácil, porque debe llamar a teléfono, que ama uno, que ama uno, que ama el otro. Porque normalmente hay 200 personas en tu gana. No, no, sí, depende. Sí, sí, la última creo que había, las 200 personas, estaba lleno. No te lo puedo decir, yo espero cuando más personas vienen, porque yo... ¿Y qué tienen que hacer? ¿Van directamente? ¿Hay que comprar antes o allí mismo? No, lo importante, no debe comprar nada, me llamo al restaurante, Sí, ya está, ¿no? Me reserva y viene, paga la cena y ya está. Y ya está, está nada más. Ahí lleva este aparcamiento. Yo espero que... Yo me he dedicado parte de este mes, particularmente el mes pasado, me he dedicado muchas horas de la semana a intentando de prender aquí, chiamando a Imagen, o a hablar con el presidente del Magistri Unate, que es un equipo, y yo lo conozco. Sí, ¿no? Y yo me he mandado dos tickets. Y luego sale la subasta, ¿eh? Que sale todo esto. La subasta, ¿eh? Y regalitos, todo. A mí me interesa, aparte que te digo la verdad, eso, yo quiero más, que es importante que nosotros, que vivimos en estas cosas del sol, o en San Pedro, o Marbeo, o Benamaldi, eso no es importante. Es importante que nosotros, todos, que tenemos la posibilidad de ayudar, un poco, se debe ayudar a CUDECA, porque CUDECA es una organización muy, muy importante, porque es importante por todo, no solamente porque no tiene la posibilidad de andar en un hospital privado, no, es importante por todo, eso es importante. Y yo quiero que esto CUDECA se sabe, el ayento lo sabe, que se puede regalar un euro, o cinco euros, es que todo va a acumular la posibilidad de continuar. Sí, mucho lo que decimos siempre, Sandro, que muchos granitos de arena hacen una montaña. Exacto. Entonces, pues, si ponemos un granito cada uno, pues al final, esa montaña lo hemos conseguido, ¿no? Y yo te digo una cosa, la gente solidaria, realmente hay muchas personas solidarias. el otro día, un señor en el restaurante, que yo compro varios productos del restaurante, Ramón, y yo me dice, y su padre muerto con el cáncer, y yo le digo, yo estoy haciendo esta fiesta para CUDECA, y yo digo, CUDECA, y dice mi padre cuando es muerto, la única persona que ha ayudado mucho a mi padre es CUDECA, y yo no sabía que yo lo ayudaba. Y qué bueno, fíjate, es sorprendido cuando yo he visto, te digo, Sandro, la única persona que ha ayudado a mi padre es CUDECA, y yo se sorprendido, era así contento que yo ayudaba, porque su padre muerto con el cáncer. llevas muchos años, Sandro, porque yo recuerdo, yo llevo aquí en la televisión como unos 16 años, y yo siempre te he conocido también ayudando a cosas benéficas, y lo de CUDECA llevas muchísimos años, Mira, si tú no ayudas al mundo, la vida no vale nada, recuérdate, si tú tienes un vaso de agua que puedes darle a quien necesite, comparte el vaso de agua, porque en la vida si no se ayuda al mundo, la vida no vale nada. Sí que es verdad, es como claro, compartir cosas también con los demás, es muy bonito, porque tú no solo, por ejemplo, tú vas a comer solo, que es como muy triste, tú vas a comer con una persona, y comparte, y bueno, es tan bonito eso, ¿no? La satisfacción. Tú no te he conocido en tema de la guerra, tú no, tú no, la, bueno, tú tienes una vida, Sandra, increíble, realmente increíble, muchos periodistas que yo escribo un libro, yo te digo, que yo, de la guerra, yo he visto mi madre llorando, yo teníamos nueve años, y yo preguntaba, mamá, ¿por qué tú lloras? Ella me dice, porque no tengo comida por mi familia, yo a once años he empezado a trabajar, a once años, un niño, porque a once años o un niño. Vendía helado ni un cinema a once años, no por mí, para ayudar a mi familia, porque nosotros éramos pobres, y yo sé que cuando una persona es pobre, que como uno vive, como se siente en la vida, se debe ayudar a la persona que necesite en este mundo, particularmente los niños, porque los niños son infeliculares, que no se puede defender, los niños necesitan amor, necesitan amor, necesitan curarlos, porque si nosotros, los niños del mundo crecen con amor, con educación, un día el mundo será mejor, mejor, porque los niños no deben crecer con un mal, deben crecer con amor, con todo lo que necesitan, una educación, amor, y nosotros podemos hacer un futuro mejor para toda la humanidad, para los niños, todo el mundo. qué bonito lo que dice Sandro, realmente no vamos a quedar siempre con esas cosas y yo solo convinto de eso, porque es verdad, es verdad, si hacemos verdad que una vida mejor empezando por los niños, siempre, porque es el futuro de nosotros, recuerda, yo ni a mi madre, yo nunca he visto un regalo, un regalo de Navidad, nada, yo no, un giocatolo, nada, nada, pero una sola cosa mi madre, mi padre, me ha dado a mí, amor, amor, y amor, y nada más. O sea, que da igual que uno tenga dinero, que no tenga dinero, que da igual, el amor, esos sentimientos, también. tú le das la posibilidad, mi madre, violando, dice, mi madre, se ha vendido la chabata para dar a comer a sus niños, y ella me dice, a mí no me interesa que mi hijo no tiene chabata, yo no tengo chabata, me interesa solo dar a comer, educar, y amar a mis niños, eso es la educación que he imparado, eso yo te hablo, que yo soy así en tiempos de guerra, y te digo una cosa, no quiero verlo más, destrucción, horrible cosa, horrible, yo quiero ayudar a los niños, porque yo soy seguro que ayudando a los niños del mundo, nosotros podemos tener un mundo mejor para todo, porque, recuerda, todos los niños que nacen en este mundo, el dueño es Dios, es solo la humanidad, el padre o la madre que son mal, que crecen los niños, mal, ellos se hacen grande, es una persona mala, pero si tú amas a tu niño, él lo quiere, ellos crecen, una persona buena en el mundo. Claro que sí, es un razonamiento lógico, porque habrá de todo, luego habrá algunos que, pero que por regla general, si transmitimos cosas positivas, también vamos a crear algo positivo, es que si tú cuidas una planta, es que fíjate, es que tanto que te gusta la jardinería, y te gustan las flores bonitas, como tiene tu jardín en Villacabeño, que es una preciosidad, entonces si tú cuidas una planta, esa planta va a estar bonita, va a dar una flor bella, pues es lo mismo, Sandro, es lo mismo, o sea, si cuidamos las cosas, luego van a florecer divinamente. Yo te le conto una historia pequeñita, que es muy importante, una señora me llamó a mí en el restaurante, y dice, Sandro, tenemos un problema, entonces el teléfono, es que no importa, lo dejamos apagadito, para que nos cuente estas historias tan bonitas que nos cuentan. Parlo, parlo, esa señora viene, y dice, Sandro, tenemos un problema, ¿qué problema? Dice, tenemos un niño, de 11 años, que tiene leucemia, no quiere vivir, quiere morir, dico, ¿por qué? Dice, no quiere más medicina, no quiere nada. ¿Tan joven? ¿Cómo se ha dicho? Yo he llamado, digo a él, invítala a él, toda la suya familia, a como era Viglia Tiberio, yo quiero conocerla, y él venía con suya familia, a hablar con él, y su diablo, 4 o 5 años antes, y digo, mira, lo vedi yo, tengo toda la foto, de todas las estrellas, que yo he conocido en mi vida, Chate Néstor, y le has contado toda la historia, y... Y yo, digo, yo quiero que tú, seas una de las mis estrellas, yo me hace una foto contigo, y te pongo aquí, pero tú me debes promette, que te debes tomar la medicina, y él me miró, y me dijo, y él se ha tomado la medicina, y ahí yo tengo la foto de él, en el restaurante, y ahora, su chico ha crecido, se ha tomado la medicina, y ahora, ella es una mi estrella, claro, fíjate, no es que... Ay, mire, ella era tanto contento, porque no sabía cosa hacer, pero lo he puesto, te ha puesto como una estrella más, que se sintiera importante, yo quiero que tú seas una estrella, que está aquí en el restaurante conmigo, pero debe tomarte la medicina, porque yo creo que tú crees, crees bien, y tú, está tomada la medicina, ahora está bien, y yo vengo bien, ahora tiene cuatro años más, mira, la foto de él, está siempre de mi restaurante. Sandro, tiene mucha experiencia de la vida, y es muy sabio, Sandro, te agradezco mucho, que vengas aquí a la tele, que nos cuente, esta historia es tan bonita, yo sé que tienes poco tiempo, porque trabaja muchísimo, eres el primero, que trabaja, más que los empleados, todo el día cuidado, tu jardín, tu restaurante, el teléfono, relaciones públicas, bueno, de todo, Sandro, esperamos que el día 24 de noviembre, muchas personas asistan a esa cena, vamos a recordar el teléfono de Villa Tiberio, si te parece, recordamos el teléfono, lo ponemos también, ¿cuál es el teléfono? 9-5-2-7-7-1-7-9-9 y si no, pues en el mismo restaurante Villa Tiberio, por la tarde, el horario será a las 8 de... 7 y media de la tarde, 7 y media empieza y... Es cuando termina, termina. Y hasta que la fiesta, el cuerpo aguante, con música, diversión, buena comida, por un precio muy asequible, así que ya sabéis, tenemos la 7 y media de la tarde. Tú y yo también estamos ahí, eso es muy importante, claro. Muchas gracias, Sandro, de verdad. Ok, chao, chao, chao. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Chao. Chao.